Hola chicos de Youtube. Este vídeo solo es un aviso. Es que no puedo poner a todos en mi serie. Y no es que sea malo. Es que si pongo a otro van a hacer que me tarden más en hacer los vídeos. Bueno espero que les haya quedado claro. Bueno adiós.